Familiares y allegados de las víctimas hicieron un acto simbólico frente a la sede de la JEP para exigir que el excomandante del ejército diga todo lo que sabe sobre los hechos que rodearon la desaparición y asesinato de sus seres queridos, que fueron presentados por el ejército como muertos en combate. Y hoy como madre, representando a las madres de Soacha y Bogotá, pido a esta audiencia de que se diga la verdad. ¿Quién mandó a votar a nuestros hijos? A Montoya únicamente le pido que diga la verdad. Ya que acabamos de llegar de una conmemoración de 10 años en Ocaña, donde todavía hay víctimas en esas cosas comunes. Es lo que queremos saber, que busquen, que descubran que hay muchos cadáveres que no han reclamado porque no saben dónde están. Esto que se llama la JEP, pues yo veo que es una forma como para que yo no pagué en cárcel ni nada. Bueno, que no pagué en cárcel ni nada entonces, pero que digan la verdad. Todo el mundo y todo el mundo, todos sabemos que Don Santo y Don Uribe fueron los que hicieron estas masacres. Donde me mataron a ella, ahí cayó mi hermano también en lo cual fue positivo. Por estos hechos, varios militares subordinados del general Montoya han asumido su responsabilidad. Se acaba de presentar un fuerte inconformismo de algunas de las víctimas con el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se han dicho que son muchas las trabas y los inconvenientes que les han puesto para acreditarse como víctimas y para poder hablar en estas diligencias judiciales. Nos retiramos porque no somos reconocidos como víctimas en esta sala. No nos dan garantías a pesar de que Alfamir Castillo tuvo una amenaza antier y somos desconocidos en esa sala. O sea, la JEP no garantiza la verdad y siempre se está escuchando siempre al general Montoya. Una amenaza donde llega por vía mensaje de texto donde se dice que si me presento a esta audiencia, soy asesinada. No, es realmente una falta de respeto. Todo el procedimiento de acreditación de la calidad de víctimas ha sido una falta de respeto. Hemos durado dos audiencias con la presentación de documentos, asumiendo todas las obligaciones que recaen sobre nosotros como apoderados, pero definitivamente esta es una burla. Las víctimas apoyaron la existencia de una jurisdicción especial para la paz, pero la existencia de una jurisdicción especial para la paz para lograr la verdad y la justicia, no para ser discriminadas, no para ser maltratadas y no para ser incluso echadas. Y preguntarles que si quieren. No es que si quieren, es que el Estado tiene la obligación de garantizar la justicia, de sancionar a los responsables. Aquí no es que si las víctimas quieren. Los magistrados están allí sentados para garantizar justicia y lo único que están haciendo es discriminar a las víctimas y no reconocer un procedimiento en el cual ellas son el centro y deben ser el centro. Por eso los retiramos. A partir de este momento el general Montoya tendría dos oportunidades. La primera es asumir la responsabilidad en los hechos de los que le señala, con los cuales obtendría una pena alternativa o de lo contrario defenderse ante la JEP, ante las pruebas que esta jurisdicción especial pueda tener en su contra y así podría lograr su inocencia o ser condenado a apenas hasta de 20 años de prisión. Información desde la Jurisdicción Especial para la Paz, Didier Chica, CMI La Noticia.